Comunicación telefónica con el subsecretario de deporte de Villa Río Barmejito, José Rivero. José, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto de hablar contigo. La verdad que bien. Nosotros desde Pasión Deportiva queríamos promocionar algo histórico que se está realizando en el deporte de Villa Río Barmejito, ¿no? Bueno, refería a lo que es el pádel justamente, que es un deporte que yo amo mucho, que me gusta mucho y compito por diferentes lugares de la Argentina. Y en estos días, conmemorando la fiesta del pueblo que se va a festejar por primera vez en la historia de Villa Río Barmejito, la subsecretaría de deporte en conjunto que en el municipio estuvieron haciendo un campeonato de pádel. Así es, Mario, la verdad, yo también, para mí algo nuevo, yo desconozco lo que es el deporte del pádel, pero realmente me sorprendió la cantidad de concurrencia de pareja, de padres, impresionante, cómo está creciendo en Villa Río Barmejito en forma, en paso agigantado. José, se hizo la categoría séptima y octava, ¿cuántas parejas participaron en cada categoría? Y tenés 36 y 40, si no mal me equivoco, ¿eh? ¡Qué cantidad! Es impresionante, es impresionante. Y podés sacar un cálculo que de las 16 horas el día sábado estuvieron para poder culminar y terminan de corrido a las 11 de la mañana del día domingo. ¿A las 11 de la mañana del día domingo para poder terminar? Exactamente, porque el torneo comenzó el día 29, viernes 29, comenzó de las 18 horas hasta las 0.03 de la mañana. Ahí se cortó y siguió el día sábado a las 16 horas y culminó el día domingo a las 11 de la mañana, bueno, con los dos campeones de las categorías. Mirá qué bueno, ¿qué cantidad de parejas? Porque 40 parejas en una categoría, 36 parejas en otra categoría, es impresionante. Es impresionante, la verdad, la concurrencia, Mario, para mí me sorprendió, bueno, y realmente readmirado en todas las cosas, y bueno, también con los chicos, con las parejas, con la chica que me dio una mano que estaba allí organizándose a cargo de eso, que Brisa tiene también aprovechar y darle un agradecimiento por el largo trabajo, porque no cualquiera se queda toda la cantidad de horas que se quedaron de las 4 de la tarde hasta las 11 de la mañana del otro día, ¿viste? Sí, sí. Y le he corrido. Y está bueno, está bueno la ganas y la actitud que le ponen, José, como vos me decías, yo no conocía mucho ese deporte, pero sin embargo buscaste personas que por lo menos conocían un poquito más y lo pudieron hacer y que fue un éxito, eso es lo más importante. O sea, dar el primer paso, porque el que hace se equivoca y que lo hace a veces, muchas veces van a ser criticados, no, no, pero ustedes lo hicieron y salieron todos bien y bueno, el padel en Villa Río Barnejito está creciendo. Va que a poco dos canchas que tienen ahora, yo creo que en algunos empresarios en cualquier momento van a invertir dos, tres canchas más porque muchas personas lo practican. Sí, sí, correctamente. Antes había una sola cancha y era la cancha que normalmente le quedaban horas porque era un poco lo que practicaba en este deporte y bueno, teniendo en cuenta también que no es barato el deporte, hablando con los chicos ahí me estuve interesando un poco y me dice, es bastante caro las paletas, las pelotas, cuánto me duran en el juego, todo eso me dice es realmente caro. Sí, es un deporte caro. Pero bueno, con todo eso se practica demasiado. Sí, sí. José, fuera de eso, también estuvieron haciendo a paralelo un campeonato de volei y culminaron con un campeonato de fútbol. Así es, Mario, la verdad que estuvo bastante lindo. El día sábado se hizo a las 16 horas un campeonato de volei acá en la plazoleta, la juventud. Realmente linda concurrencia, espectacular. Hubo primer puesto y segundo puesto. Sí, realmente lo que más me admira es que todo se terminó bien, tranquilo, nadie molestó. Hubo una fiesta, realmente un espíritu de fiesta como en fraternidad muy buena. Y eso es lo que se rescata, tanto como en fútbol también. El fútbol comenzamos a las 8 de la mañana y se terminó a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¿Por qué? Te voy explicando. Porque empezamos a las 8 de la mañana con las categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Y hicimos la inclusión de lo que es la parte juvenil femenina. Y bueno, eso terminó a las 13 horas. Lo que es el área infantil, juvenil. Y ahí arrancamos con el campeonato libre. A partir de las 13.30 hicimos sorteo y se largó ya los partidos. Tanto como varones como mujeres también que se hizo el campeonato. Y bueno, terminó a las aproximadamente 1 o 2 de la mañana. No recuerdo bien, pero en ese horario se terminó. Mirá que bueno. José, desde ya felicitaciones y seguramente que estos campeonatos de pádel, de vole y de fútbol fue un trabajo en conjunto con todo tu equipo del municipio, ¿no? Desde el intendente, la secretaría y toda la gente que te están acompañando ahí. Y que seguramente que en cada minuto a minuto se acompañan mutuamente para que esto pueda ser un éxito. Sí, sí, la verdad que sí, un agradecimiento inmenso a la posibilidad que me da el intendente, el grupo de trabajo, la secretaria de gobierno, tesorero. Bueno, cada uno que siempre está en lo de cultura, turismo, siempre están. Están especialmente en lo de obras públicas, que son lo que están todos los días también dándonos una mano. Siempre hay predisposición muy buena, la verdad, un lindo grupo. La verdad que me siento muy bien en este lugar y bueno, esperemos ir por más. Esto es poco, quizás hoy, como al principio decía, el que hace se equivoca y capaz que tenemos error y vamos a ser por ahí criticados, sino quizás alguien se va a acercar y nos va a marcar los errores. Y eso es bueno, porque no solamente acá que siempre te aplaudan, porque también uno va cometiendo error y de acuerdo a los errores uno se va perfeccionando, porque nadie, somos perfectos. Olvidate, eso es siempre, como te digo. El que hace se equivoca y el que no hace nunca se va a equivocar. Y el que hace llega al objetivo también. Bien, puedo hacer mal 20 veces, pero después voy a ir corrigiendo y lo voy a hacer bien. Y recibí crítica constructiva a lo mejor que le puede pasar a una persona para ir mejorando. Porque todos nos equivocamos en la vida. El tema es darse cuenta. Pero en este caso salió todo perfecto. Si es que, como vos decís, José, vamos por más. Felicitaciones y en cualquier momento vamos a volver a comunicarnos con vos para que nos cuente un poquito lo referido a la parte deportiva de Villarriba, Nejito. Bueno, muchísimas gracias, profe. Un saludo grande a tu audiencia. Siempre te estamos sintonizando por el Facebook. Hoy, sobre todas las cosas también, a toda la gente poder invitarlos a Villarriba, Nejito. Por supuesto, tenemos un acto con visita de gobernador, con nuestro intendente presente. Festejamos los 70 años de Villarriba, Nejito, con una gran cartelera de artistas también musicales. Así que, a no perderse Villarriba, Nejito abre las puertas hoy y los invita a todos. Y bueno, también está invitado, por supuesto, el profesor Mario Pérez. Sí, sí, gracias, José. Vamos a estar acompañando. Hoy vamos a estar ayudando al acto ahí un poco. Nos hemos ofrecido para acompañar. Si es que estamos ahí, trabajamos ahí, a veces uno se ofrece para acompañar. Por falta de tiempo, muchas veces uno no puede estar, pero hoy vamos a estar presentes. Por primera vez en la historia de Villarriba, Nejito, se va a festejar el Día del Pueblo, ¿no, José? Así es, la verdad que sí. Bueno, muy linda expectativa y ojalá el tiempo acompañe y podamos pasarla bien. Ese es el objetivo y, bueno, también ya que tenemos el día de mañana poder, es una conmemoración del 2 de abril, así que espectacular. Nos cae poder festejar hoy el aniversario de Villarriba, Nejito. Un fuerte abrazo, José, un fuerte abrazo para vos y todo tu equipo de trabajo. Dale, dale, igualmente estamos en contacto. Hasta luego. Así lo escuchábamos a José Rivero, su secretario de Deporte de Villarriba, Nejito, que estuvieron organizando un campeonato de pádel, un campeonato de voleibol y campeonato de fútbol de diferentes categorías. Y qué lindo lo del pádel, 40 parejas por un lado, 36 por otro lado, es impresionante. Qué bueno, cómo está creciendo el pádel en Villarriba.